Oh oh, oh me enamoré. Llegaron las vacaciones útiles para inicial, primaria y secundaria en la institución educativa privada peruano norteamericano, nivelación escolar, reforzamiento, adelanto escolar, en matemática, comunicación, ciclo especial, inicio trece de enero. Institución educativa privada peruano norteamericano, anuncia su matrícula dos mil veinte, vacantes limitadas, para inicial de tres, cuatro y cinco años, personal especializado, primaria del primero al sexto grado, polidocencia para cuarto, quinto y sexto grado, secundaria preuniversitaria del primero al quinto grado, plana docente altamente calificada, informes y matrículas en Llegaron unión, ciento sesenta y cinco, teléfono, veintinueve, cero siete cuarenta y seis, celular, nueve cuarenta y seis, treinta y ocho, setenta y dos, dieciséis, institución educativa privada, peruano norteamericano, los espera.